China es un socio estratégico para el crecimiento agrícola y comercial de El Salvador, un país que proyecta rescatar su sector agrario e incrementar sus producciones atendiendo a las oportunidades que le ofrecen mercados como el de la nación asiática, destacó el ministro salvadoreño de Agricultura y Ganadería, David Martínez. Martínez comentó que, si bien El Salvador no produce en las cantidades que China necesita en algunas de sus producciones habituales como cerdo, cacao, café y miel, el desarrollo de las relaciones y cooperación bilateral anticipa un escenario de crecimiento y beneficio mutuo. Todos sabemos que China es un mercado grandísimo, que tiene diferentes demandas, diferentes necesidades, es una cultura que consume mucho y nosotros somos un país que necesita encontrar esos nichos de mercado. El plan maestro de rescate agropecuario lanzado por el actual gobierno salvadoreño contempla inversiones por 1.290 millones de dólares para reactivar las áreas rurales y favorecer un crecimiento económico a partir de la producción de alimentos que pueden insertarse en nichos de mercado como los que ofrece China. Martínez detalló que dicho plan fue concebido en el contexto de la pandemia de COVID-19, que obligó a El Salvador, que importe en promedio cerca del 80% de lo que se consume, buscar mecanismos tendientes a la autosuficiencia alimentaria para poder hacerle frente al cierre de frontera de los países vecinos y exportar en escenarios más favorables. Definitivamente yo miro a China como un aliado estratégico en la asistencia técnica y creo que podemos hacer una mancuernida muy interesante entre la demanda que ellos tienen y la oferta potencial que nosotros podemos tener, canalizando la asistencia técnica en ciertos productos específicos para lograr nosotros alcanzar ese mercado que sabemos que es un mercado grande y que nos va a ayudar a crecer económicamente. Respecto a la venidera Exposición Internacional de Importaciones de China, CIE por sus siglas en inglés, a celebrarse del 5 al 10 de noviembre próximo en Shanghái, Martínez consideró que es una ventana que debe ser aprovechada no solo por el sector agropecuario, sino por toda la industria y actores económicos de El Salvador, tanto con vistas en el corto plazo como en el futuro. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. ¡Gracias!